A pesar de mis expresiones que puedan resultar críticas con las que hemos iniciado esta mesa de investigación sobre el reporte México y sus alcaldes olvidados, gobierno local y la lucha contra el crimen de este informe de Crisis Group sobre América Latina con fecha de junio del 2023, mi querido Sosimo, obviamente no significa que no hay que rescatarle todo lo que se pueda y hay muchas cosas que son muy interesantes incluso para el debate y demostrar que la oposición no tiene ganas de ir al fondo para debatir qué soluciones necesita nuestro país o qué estrategias. Fíjate, por ejemplo esto, Sosimo, debido a sus limitados recursos, en ocasiones usados con fines inescrupulosos, incluso los alcaldes que desean emprender reformas destinadas a mejorar la seguridad local y transformar su mala reputación carecen de los medios para hacerlo, mientras que el Ejército y las Fuerzas Federales reciben una financiación más generosa, las administraciones locales cuentan con unos órganos judiciales de investigación y policiales débiles y con escasos recursos para la seguridad pública. Los municipios asolados por altos niveles de violencia no solo tienen escasos presupuestos de seguridad pública, sino que también han sufrido fuertes caídas en las transferencias de recursos por parte del gobierno federal. El gobierno federal está a la cabeza del sistema de recaudación y distribución de fondos para la seguridad interna. Solo una pequeña fracción de los ingresos de los municipios, menos del 20%, proviene de su propia base tributaria. Eso aumenta su dependencia en las autoridades federales e históricamente los funcionarios de Ciudad de México han utilizado las transferencias de recursos para favorecer a sus aliados políticos y castigar a los opositores. De todo el presupuesto nacional, el 5.4% se destina a seguridad pública. De este 5.4%, solo el 40% está destinado a los gobiernos estatales y municipales, aunque detener o resolver la mayoría de los delitos es de su competencia. Y dice este reporte, La mayoría de los expertos en materia de seguridad en México consideran que los fondos transferidos a los gobiernos municipales están muy por debajo de lo necesario. Pero aquí está muy interesante lo que se publica. El programa de austeridad fiscal del presidente López Obrador, que lanzó en 2019, un año después de su elección, ha reducido aún más los recursos disponibles para los gobiernos estatales y municipales, para seguridad pública. En particular, recortó los subsidios que tradicionalmente habían sido destinados a municipios con altos niveles de violencia y para financiar la prevención del delito. Aún así, el presidente ha tomado medidas para ayudar a los gobiernos municipales a cubrir el déficit financiero al que se enfrentan. Promulgó un decreto por el que se crea un fondo permanente para fortalecer las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios. El fondo se asignará en función, mientras que hasta el 25% del mismo se destinará a los estados que demuestren un mejor desempeño en materia de seguridad pública de acuerdo con indicadores que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Cada gobernador podrá establecer un fondo anual de apoyo a la seguridad para municipios con menor población o mayores grados de pobreza y violencia, aunque estas transferencias podrían llegar a darles acceso a los alcaldes a recursos adicionales para financiar sus aparatos de seguridad. El decreto deja claro que los gobernadores tendrían una autoridad considerable para decidir dónde se asignan los fondos. La distribución discrecional de estos recursos a los municipios se podría traducir en dificultades para que los alcaldes accedan a los fondos y dejarlos expuestos a presiones políticas por parte de los gobernadores. A ver, muchos critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por la austeridad, porque lo más fácil es decir, López Obrador tiene la culpa porque recortó en esto de la austeridad. Pero estamos hablando de una medida que asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, este fondo en el que los gobernadores tienen mucho que ver y mucho que decidir. Y ahí sí que hay gobernadores del PAN, hay gobernadores del PRI, había un gobernador del PRD en estas zonas de las más violentas del país. Así que, si no se entiende como una responsabilidad compartida, pues yo no veo por dónde avanzar en este debate serio, si es que es serio, de aquellos que no necesariamente estén de acuerdo con la estrategia de seguridad del gobierno y se basen en un reporte como este del panorama de violencia en nuestro país, que apunta que el 30% de los municipios tienen problemas de inseguridad y de violencia y que están asolados, que están presionados, que están sometidos por el crimen organizado, Sosimo. Porque en realidad tenemos que irnos al fondo de lo que está ocurriendo y sí, ojalá que en la propia oposición de derecha de este país aglutinada en el PAN, el PRI y el PRD, pues sí se dieran a la tarea en realidad de leer a profundidad los propios artículos en los que ellos pudieran obtener información para debatir. Porque en realidad, Vicente, de hecho, cualquier documento que sea serio, pues nos dará cuenta de que, en efecto, me parece, el panorama es incluso mejor. Por supuesto que no está exento de errores, no está exento de mejorarse, pero también incluso, si es un análisis académico, sincero, honesto, pues nos dará cuenta de que el propio panorama era insostenible como ya se tenía. Cuando se habla de que hay pocos recursos para los propios municipios, pues hay que recordar que así está el pacto fiscal. Si es que necesitamos un nuevo pacto fiscal, bueno, pues hay que ponerse de acuerdo todo el propio Congreso, los partidos. Hay que recordar que además los partidos dijeron que no aprobarían ya nada de cualquier iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo, pues de entrada, ahí ni siquiera se podría modificar en realidad la cuestión del pacto fiscal, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Si es que dicen que es poco lo que se entrega a los municipios, finalmente es lo que está marcando la ley. El cómo se ejerce es donde puede haber algún tipo de debate. Están hablando de que ahora los propios municipios ya no reciben la gran cantidad de recursos porque no había controles, Vicente. Hay que recordar cuántos recursos que se tenían que enviar a los propios municipios terminaban en manos del crimen organizado porque había una connivencia entre las estructuras más bajas del propio sistema político mexicano con grupos de la delincuencia organizada. Me parece que en efecto no podría seguir enviando los recursos, pocos o muchos, sin ton ni son, sin ningún tipo de fiscalización, ni pedir rendición de cuentas a los propios gobiernos municipales que los ejercen. Por supuesto que ahí está el fondo y hay una otra cosa, Vicente, que no se está contabilizando para decir que entonces ha reducido el número de presupuesto a la propia, al propio sector de la seguridad. No, el asunto es que también a la seguridad pública se están enviando recursos, pero no bajo los cánones tradicionales que se estaban haciendo. Ahora, ¿cómo está? Pues precisamente a través, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que además tiene presencia en cada uno de estos municipios, pero que ya no está bajo control municipal, sino desde el gobierno de la República con las propias facultades que le da la Constitución, encargándose de labores de seguridad pública. Entonces, está cambiándose el panorama, Vicente, porque era insostenible el modelo que se tenía. Un modelo que primero enquistó a los propios cárteles del narcotráfico en las más altas estructuras del sistema político mexicano y ahí está el ejemplo de Genaro García Luna. Pero además, Vicente, pues tenemos el caso de que en gobiernos estatales pues también había sus símiles de Genaro García Luna y que prácticamente respondían al propio crimen organizado. Y esto pues se generó en un control de varios municipios, gobiernos municipales tradicionalmente, históricamente débiles, no digamos a partir de 2018, sino históricamente débiles, pues era imposible que enfrentaran ya a estos monstruos, estos cárteles que se generaron durante el sexenio de Felipe Calderón, algunos de una data anterior, pero algunos desde el gobierno de Felipe Calderón. Era imposible para los propios gobiernos municipales enfrentar a estos monstruos, 200 que se crearon, grandes cárteles, grandes pandillas que cometían crímenes de carácter que se persiguen federalmente o también del fuero común. Era imposible prácticamente, Vicente, entregarles dinero a los municipios, pues prácticamente significaba también entregárselos al crimen organizado si no habría algún tipo de facultad para ver, revisar el ejercicio de estos recursos. Entonces, me parece, Vicente, que yo te decía que incluso estemos hablando de un 30% de municipios con este tipo de problemas, a mí se me hace, Vicente, ya hasta un avance muy importante, porque tampoco es por decreto como se podrá avanzar en este asunto y si en el sexenio de Felipe Calderón y después por inercia en el de Enrique Peña Nieto llevábamos el 70% de municipios en estas condiciones, me parece que, pues sí, habla de una estrategia que desde mi punto de vista es mucho más exitosa que la anterior y que era prácticamente el Mátalos en Caliente.